Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. Esquina peligrosa, Marco de Nevi El señor Epididimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres más ricos del mundo, sintió un día el vehemente deseo de visitar el barrio donde había vivido cuando era niño y trabajaba como dependiente de almacén. Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y remoto, pero el barrio estaba tan cambiado que el señor Epididimus no lo reconoció. En lugar de calles de tierra, había bulevares asfaltados, y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por torres de departamentos. Al doblar una esquina, vio el almacén, el mismo viejo y sombrío almacén donde él había trabajado como dependiente cuando tenía doce años. —¡Deténgase aquí! —le dijo al chofer. Descendió del automóvil y entró en el almacén. Todo se conservaba igual que en la época de su infancia. Las estanterías, la anticuada caja registradora, la balanza de pesas y alrededor el mudo asedio de la mercadería. El señor Epididimus percibió el mismo olor de sesenta años atrás. Un olor picante y agridulce a jabón amarillo, a acerrín húmedo, a vinagre, a aceitunas, a caroína. El recuerdo de su niñez lo puso nostálgico. Se le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo. Desde la penumbra del fondo le llegó la voz ruda del patrón. —¡Estas son horas de venir! ¡Te quedaste dormido, como siempre! El señor Epididimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con paquetes de azúcar, de yerba y de fideos, con frascos de marmelada y botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto. La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal. —¡Adiós! —Gracias!